Música Música Paseando por floresta, ahí él siempre está Siempre lleva discos para escuchar Desde un blusero negro hasta John Mayer Paseando por floresta, ahí él siempre va Y lleva en el bolsillo una armónica Vamos a escucharlo, yo sé que va a matar La cara y Rivadavia es el punto de reunión Ahí nos encontramos y con él es el rock'n'roll Parece que en floresta nos gusta 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 el rock'n'roll Parece que floresta, nos gusta el roca, no